Los cuentos de Calleja son una serie de cuentos populares publicados por la editorial española Saturnino Calleja Fernández, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Saturnino Calleja fue un editor y pedagogo que se destacó por crear libros ilustrados para niños a precios asequibles. Su editorial publicó una gran cantidad de libros de cuentos, fábulas y relatos breves que se volvieron muy populares en España y América Latina. Los cuentos de Calleja se caracterizan por ser versiones simplificadas y moralizantes de cuentos clásicos europeos, muchas veces adaptados con finales felices y enseñanzas claras. Los libritos eran muy pequeños y coloridos, lo que los hacía atractivos para los niños. Además de los cuentos clásicos, Saturnino Calleja también incluyó en su catálogo historias originales y fábulas educativas. Su frase característica, tienes más cuento que Calleja, se hizo famosa en la cultura popular española en referencia a la gran cantidad de historias publicadas bajo su nombre. Descubramos juntos el primero de estos populares cuentos, Teclo y su mamá. Un noble joven de buen diente y buena familia quería casarse con una princesa de verdad, porque las suele haber falsificadas, y salió a cazar una princesa como si fuera a cazar un jabalí. El tal joven, que se llamaba Teclo Pocamiga, debía de ser algo arrimado a la cola y tal vez a la ticola, porque montando a caballo en unión de su escudero, se puso a buscar una princesa por montes y valles, como quien busca una planta o un guijarro. ¿Dónde habrá princesas, Dios mío? Se preguntaba, y miraba a un lado y a otro con ojos espantados. En vano buscaba entre los juncos y entre las matas, mientras su escudero le decía, Lo que es por ahí encontrará usted liebres, pero lo que es princesas me parece que no. Pues si va a ser difícil el encargo de mi madre, repetía el muchacho. Si pudiera encontrar una, aun cuando fuera falsificada, ya podía estar de vuelta, porque me he dejado puestas unas varillas con liga para cazar pájaros, y como hace ya cerca de un año, debe de haber caído alguna pieza. Una vez vieron un bulto que venía hacia ellos, y el joven exclamó lleno de gozo, No hay duda, la princesa viene a nuestro encuentro. Y en efecto, un toro de seis hierbas apareció por detrás de un soto, y si no corren como gamos, allí los deja. Y aquí fue cuando empezaron los apuros de Teclopocamiga, porque, de resultas del susto, todos los bultos se le figuraban toros, y aun cuando hubiera venido, no una princesa, sino una reina, como no la hubiera visto muy clara, salió huyendo a todo el galope de su caballo. Por fin, aburrido de no encontrar lo que buscaba, se volvió a su tierra desanimado, pensando en la cara que pondría su mamá cuando le dijera que la verdadera princesa no había aparecido. Pero hete aquí que, al llegar cerca del castillo de su madre, en una noche tormentosa y fría, vieron venir un bulto vestido de blanco. ¡Un toro! gritó Teclo apretando a correr. ¡No, señor! exclamó el escudero. ¡Parece una mujer! ¿Estás seguro de que no será por lo menos una vaca? ¡No, señor! Es una mujer que va hacia vuestro castillo. Era, en efecto, una joven sola y abandonada que buscaba en la fortaleza techo para cobijarse de aquella terrible tempestad. Era hija de un rey necio que acababa de ser destronado porque sus súbditos le habían cogido fumando un cigarrillo, y por tan enorme delito le quitaron la corona, el cetro y cuatro dientes incisivos. La pobre princesita, temerosa de que la dejasen mellada lo mismo que a papá, puso pies en polvorosa en busca de amparo para su dentadura. Contó la joven sus cuitas a Teclo Pocamiga, y éste la acompañó hasta su castillo, donde fue recibido por su madre con grandes muestras de afecto. ¿Con qué has encontrado al fin la princesa que te encargué? Sí, señora, y cosa rara, a las mismas puertas de casa. Pero ¿cómo vamos a saber si en efecto es una verdadera princesa? Hijo mío, tiene tu madre muchos años y es muy lista, aunque le esté mal el decirlo. Ahora verás de qué modo lo averiguamos. Entonces fue, y encargó que pusieran una cama para la princesa, con veinte colchones, y encima de ellos otros veinte almohadones de pluma, y debajo del último puso un cáñamo. Al día siguiente, la madre y el hijo se acercaron a la cama monumental y preguntaron a la princesa cómo había pasado la noche. Bastante mal, exclamó la joven, que no se quitaba la corona ni para dormir. Debe de haber en la cama una cosa muy dura, pues tengo la espalda llena de cardenales. Oh, hijo mío, gritó la madre de Teclo, aquí tienes una verdadera princesa. Figúrate cómo tendrá de fin a la piel para sentir un cáñamo a través de veinte colchones, no cabe duda. El joven Teclo se mostró conforme en casarse con la princesa de la piel sensible, pero ella contestó que no podía decir que sí sin permiso de papá. Esto sin tener en cuenta que no quería casarse con un joven llamado Pocamiga, porque ella se llamaba Rita Panecillo, y en las tarjetas resultaría hueca. Como hueca, interrumpió la madre. Sí, señora, panecillo de Pocamiga. Además, para que Teclo pueda ser mi esposo, necesita hacer tres cosas, escupir por el colmillo, toser hacia adentro y beber hacia afuera. Sin estas tres condiciones, no puede entrar en la ilustre familia panecillesca. Teclo Pocamiga volvió a quedar con la boca abierta y se chupaba el puño sin saber qué contestar. Pero la madre repuso por él que, muy en breve, se harían las tres cosas pedidas y, al fin, habría panecillos de Pocamiga en el mundo. Comenzó a ensayarse el infeliz en las tres cosas pedidas, y aun cuando, al cabo de mucho tiempo, escupía por el colmillo regularmente, no había logrado toser hacia adentro sin que, al propio tiempo, estornudara por la rabadilla hacia afuera. Lo de beber al revés ni siquiera se le ocurría, y en estas perplejidades llamó al sabio Miramomolín, el cual le resolvió la duda del modo siguiente. Escupir por el colmillo quiere decir que seas bravo en los peligros, no que escupas como los golfos o los pillos de playa. Toser hacia adentro, que refrenes tus pasiones y domines tu carácter cuando pienses hacer algo contrario a la buena educación. Por ejemplo, si se te ocurre meterte un dedo en la boca y chuparte el dedo, toser hacia adentro sería meter la mano en el bolsillo. Por último, beber hacia afuera no es que eches el agua por las narices, lo cual es una gorrinada, sino que, cuando estés convencido de la verdad, la defiendas a la luz del día y no te dé vergüenza confesarla. Por ejemplo, siendo como eres cristiano, tienes el deber de confesarlo en todas partes como el título más honroso y defender tu santa fe dondequiera que fuese atacada. El muchacho quedó asombrado y dijo a Miramomolín, no sabe usted qué peso me ha quitado de encima, sobre todo con lo de toser hacia adentro, porque no podía hacerlo delante de gente. Después de meditar toda la noche en las palabras de Miramomolín, se presentó teclo a la princesa, completamente cambiado, y dijo que estaba dispuesto a cumplir las pruebas. —¿Escupe usted por el colmillo? —preguntó la princesa—. ¡Que si escupo! Ya tengo preparadas mis tropas para mojarle la oreja al que le ha saltado los dientes a su señor papá. —¿Tose usted hacia adentro? —repitió la joven—. Ya no me chupo el dedo, ni digo inconveniencias, ni me dejo arrebatar por las malas pasiones. Por último, ¿bebe usted hacia afuera? Por mi Dios, por mi patria y por mi rey, estoy dispuesto a arriesgar mi vida. —¡Ah! —exclamó la princesa llena de regocijo—. Aunque tuvieras menos miga en el apellido, aunque fueras solo corteza, yo sería tu esposa con permiso de papá. Fueron los tres a buscar al papá de la princesa, y el rey Pepino, en cuanto supo lo ocurrido, les otorgó su bendición. Con la ayuda de Teclo, reconquistó su reino, y la mamá de poca amiga pudo ver a su hijo casado con una princesa de verdad. Este cuento de Teclo y su mamá nos deja una lección clara. Escuchar los buenos consejos puede ahorrarnos muchos problemas. Saturnino Calleja adaptó historias como esta para que los niños comprendieran la importancia de la obediencia y el respeto hacia sus padres. Aunque los tiempos han cambiado, las enseñanzas de estos cuentos clásicos siguen siendo valiosas en la actualidad. Si quieres descubrir más cuentos clásicos como este, no olvides suscribirte y dejar un comentario con tus pensamientos. Nos vemos en el próximo Cuento de Calleja.